Bienvenidos a todos y cada uno de ustedes, mi nombre es David Miranda, corresponsal de El Gordo y La Flaca, ¿quién viene a Queens Magazine Expo por primera vez? Ladies and gentlemen, y de esta manera comenzamos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. ¡Hasta la Para la participante número ocho, Genesis Mendez, número ocho. La participante número nueve, Vanessa Ayala. Paltese número nueve, Vanessa Ayala. Tenemos a la participante número diez, Jessica Roman. Y ahora llamamos a la próxima Cover Girl. Liderando el próximo grupo, tenemos a Celebrations y Alex Hair Salon. Empezando con Jennifer Pérez. Pero para empezar, tenemos a todas las concursantes del primer grupo ante todos ustedes. Ante todos ustedes unen todas las participantes en esta categoría. El primer grupo lideradas por Ileana Camacho. Música En la villita M Hair Design y los vestidos de Princess Paradise, también en la villita.